Fueron intervenidos por realizar maniobras temerarias a bordo de una trimoto en las calles céntricas de Huaraz y al hacer la verificación de la unidad vehicular, los efectivos policiales hallaron en su poder dos paquetes conteniendo al parecer marihuana, por lo que fueron detenidos y trasladados a la comisaría. El personal de la comisaría de Huaraz, que está realizando el patrullaje a pie en la zona de Hualcán con Malecón Sur, pudo identificar a una persona que estaba realizando ciertas maniobras temerarias al conducir una mototaxi. Ante ello lo ha intervenido al conductor, quien responde el nombre de Juan Carlos Ramírez Aparicio y también esta persona se encontraba acompañado del señor Fernando Jonathan Osorio Cochachino. Al acercarse al efectivo policial a hacer la intervención correspondiente, pudo percatarse de que esta persona aparentemente había ingerido sustancias ilícitas. Y al percatarse de ese olor característico del cannabis activa, realizó el registro vehicular y encontró tres envoltorios de esta sustancia de cannabis activa, marihuana. Son dos las personas que fueron derivadas para las investigaciones a posteriori a cargo de la División Antidrogas, ya que por la cantidad de estupefacientes que portaban serían microcomercializadores. Y al realizar la inspección del vehículo, pues al determinar ello, ha conducido acá a la comisaría en calidad de detenido por el delito de peligro común y también por la posesión de microcomercialización de drogas. Cabe resaltar, como es un tema netamente que lo investiga el área de antidrogas de la División Antidrogas, entonces ha puesto a disposición para la investigación correspondiente en lo que es microcomercialización de drogas. Las dos personas se encuentran en calidad de detenidos por microcomercialización de drogas en el área antidrogas de la División Antidrogas. ¿Qué cantidad se les ha encontrado aproximadamente? Son tres envoltores, porque eso está en un proceso de investigación, eso lo realiza la unidad especializada. Como información, ¿hasta cuánto puede ser portar una persona para consumo en cuanto a estas sustancias? Hay un determinado, no lo tengo acá específicamente, pero al personal, al vender también personal de la División Antidrogas, indicó por el monto, pues era un tema ya no de consumo, sino de microcomercialización de drogas.